¡Suscríbete! El helicóptero de la policía cuenta con tres helicópteros, dos helicópteros 100% ambulancia y los otros son multifuncionales. Vigilancia vial bancaria, disuasiva, marchas, ambulancia aérea, traslado de órganos, incendios forestales. Nosotros tenemos la capacidad de atender a una persona lesionada como debemos de tener la capacidad para ser policía. En muchas de las veces nos dicen policías del aire, ¿no? Así como yo salgo a una ambulancia aérea, en lo que vengo de recorrido de regreso, nos pueden asaltar un banco y entonces pasamos a ser de la función de paramédicos, pasamos a ser policía. La capacitación es continua aquí, tanto paramédicos, paramédicos, mecánicos y pilotos. Somos set autorizados también de alistamiento, damos todos nuestros cursos de personal y técnico aeronáutico. No dependemos de nadie, somos un taller autorizado, nosotros hacemos todas nuestras reparaciones. Eso beneficia muchísimo a nuestra ciudad porque los costos de operación se van para abajo. Somos muy baratos para todo lo que se hace. Son las cinco zonas en las que tenemos dividido el Distrito Federal para efectos del vuelo de cuando hay un sismo. Salen a sobrevolar los cinco helicópteros y cada helicóptero tiene aproximadamente de 15 a 20 minutos para sobrevolar su zona y dar el informe preliminar vía radio de cómo se encuentra esa zona. Es lo que volamos, las zonas sensibles del Distrito Federal. Unidades habitacionales, toda la zona centro, Roma, Condesa, pero también sobrevolamos de este lado del sur, por ejemplo, toda la zona de hospitales. Otro de los vuelos que tenemos es el apoyo a unidades en un asalto bancario. Bien, sale el reporte del incidente o del asalto bancario. De alguna manera nosotros ya no llegamos al lugar. Digamos que el asalto ya se consumó. Lo que hace el helicóptero es hacer un cerco perimetral. ¿Para qué? Para que nosotros coordinemos con las patrullas en tierra. Y mediante las cámaras del C2 y el C4 nos dan las características y la probable ruta. Entonces, con esta información nosotros hacemos un cerco, un perímetro, para buscar nosotros a esos probables responsables de la comisión del delito. Y que nosotros vayamos haciendo los cortes a la vialidad. Nosotros sobrevolamos toda la zona e informamos y bajamos las instrucciones a las patrullas en tierra. Otro de los vuelos que nosotros hacemos es el vuelo de apoyo a unidades en marcha o en bloqueos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Nosotros tenemos la información de la marcha. Hacemos el sobrevuelo, localizamos el punto, se hace un cerco perimetral, se coordina con las unidades en tierra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aminorar el impacto vial que genera esa marcha o ese bloqueo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Gracias.